Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Lavín, soy terapeuta y facilitador y este video es para platicarte de un caso de un paciente que tuve a principios del año pasado. El objetivo de este video es que tú como profesional de la salud, como terapeuta o simplemente también como paciente puedas tú descubrir, puedas notar, puedas ir ampliando tu panorama sobre cómo se resuelve un conflicto, sobre cómo se sana un síntoma, cuáles son los factores que probablemente estén involucrados y bueno, tal vez este caso te resuene a ti porque el primo de un primo de un amigo lo tiene o quién sabe, ¿verdad? Muy bien, te voy a platicar de un caso que tuve sobre impotencia sexual, ¿ok? Este paciente vamos a decir que se llamaba Fernando, obviamente no voy a decir nombres reales para, pues no, robarle la privacidad a esta persona. Fernando tiene 36, bueno tenía 36 años en ese momento y él me dice que llevaba con impotencia sexual durante dos años, es decir, esta persona intentaba tener relaciones sexuales con su mujer, una, bueno era, su mujer era su esposa, llevaban cuatro años de matrimonio y bueno, los primeros dos años de matrimonio todo bien, todo funcional, pero a partir del segundo año él empieza con este problema de impotencia sexual. Y bueno, nosotros en la medicina alternativa sabemos que la impotencia sexual tiene que ver con que hay un conflicto a nivel interno, consciente o subconsciente que me impide llevar a cabo el acto sexual con mi pareja, alguna especie de, generalmente es un rechazo sexual, una frustración sexual, tal vez si amo a mi pareja pero no la amo o si la amo pero hay algo que hizo que me hace estar en conflicto con ella, etcétera, etcétera. Entonces mi lógica me llevó inmediatamente a ahondar sobre su relación con su pareja, ¿no? Obviamente, bueno, pues primero le hicimos un rastreo o lo biomagnético, le salen pares típicos de impotencia sexual como cuerpo cavernoso, cuerpo cavernoso y algunos otros relacionados con el flujo vital, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la primera sesión, de la primera a la segunda no tuvimos ningún resultado, francamente. Él cuando llegó a la segunda sesión me dijo, oye, intenté hacer mi tarea, pues ya sabemos cuál y no, nada más no se podía. Y bueno, pues empezamos a ahondar un poco más, sobre todo en su cuestión de pareja y él me reportaba que era un matrimonio feliz, que él no tenía ningún problema con su pareja. Dos años antes, desde que empieza la hipotencia sexual, empezamos a buscar si había habido alguna pelea, alguna cuestión de infidelidad o algo así y él me decía que no, que todo bien, etcétera, etcétera, para lo cual a mí se me decía pues raro porque deberíamos de encontrar algún conflicto y nada de nada. Pero algo bien curioso fue lo siguiente. En la primera sesión, cuando hicimos un rastreo de hologramas, me salía un holograma ocho, conflicto dos, perdón, conflicto uno, que es el conflicto de pérdida y la persona asociada a ese conflicto de pérdida era su madre. La verdad es que en un principio no ilé que tenía que ver un holograma de madre con su situación. Y bueno, resulta ser que su mamá se había muerto hacía muchos años antes. Su mamá se muere un 19 de marzo, hacía, no sé, 10, 11, 12 años antes de esta sesión. Y bueno, me salió el holograma. La verdad es que, bueno, si me sale es que yo sabía que ese duelo no estaba terminado, pero la verdad es que en ese momento no lo relacioné con el tema de la impotencia sexual. Pero en la segunda sesión, cuando estábamos ahondando en la relación, surge algo que me brinca. Yo le pregunto, oye, ¿y cómo conoces a tu mujer? Ah, pues me la presentan en una fiesta y desde que la vi fue un amor a primera vista. Él me habla que es un enamoramiento a primera vista y entonces ahí me empieza a brincar una relación. ¿Por qué la gente se enamora a primera vista? Normalmente para que tú te enamores de alguien debe haber algo en esa persona que te resuena, que te resulta atractivo. Pero normalmente un enamoramiento necesita proximidad, acercamiento, necesita tiempo para irse gestando. En cuanto tú descubres algo que admirarle a esa persona, en cuanto descubres ciertos rasgos en común contigo, etcétera, etcétera. Pero que digan que es un enamoramiento a primera vista te habla de que hay algo en el inconsciente que está buscando a esa persona. ¿Por qué él se enamora a primera vista de esa mujer que le presentan? ¿Qué de esta mujer hace que este hombre desarrolle esa atracción tan tremenda, tanto como para casarse con esa mujer a los seis o siete meses de haberse conocido? Y entonces empezamos a buscar. Empieza a haber una cuestión lógica. Si me sale un holograma relacionado con la madre y este señor se enamora a primera vista de su mujer, significa que su inconsciente algo estaba buscando en su mujer. ¿No será que estaba buscando a su madre? Y olala, en la segunda sesión le pregunto, oye, ¿cuál es la fecha de nacimiento de tu mujer? Y me sale que su mujer nace un 16 de marzo. Curiosamente, su mamá muere tres días después. No del mismo año, bastantes, vamos, había muchos años de diferencia. Pero ¿qué pasa cuando alguien se muere y nosotros no trascendemos el duelo? Empezamos a buscarlo de manera simbólica. Recordemos que el inconsciente busca siete días más, siete días menos a una persona para reponer su ausencia, siempre que haya coincidencias en fecha por nacimiento, por gestación o por cuestión de muerte. Así que su mujer, vamos a decir que nace tres días antes de cuando su mamá se muere, a pesar de que no es el mismo año. ¿Qué significa? Que él se enamora a primera vista de su esposa porque de alguna manera quería reponer, sustituir la ausencia de su madre. Ahora, ¿cómo podríamos relacionar esto con la impotencia sexual? ¿Por qué dos años si le funciona el pipi y después a los dos años de matrimonio ya no? Y cuando la relación seguía siendo feliz. Bueno, ahí tenemos algo que se llama el paso del enamoramiento al amor. El enamoramiento es una cuestión química en donde interviene una hormona que se llama feniletilamina. El amor, aunque también interviene ciertos químicos como la oxitocina, el procedimiento es diferente. Para el enamoramiento únicamente se necesitan ciertos caracteres de género, ciertas atracciones simbólicas y en ese momento nos enamoramos. El enamoramiento normalmente no dura más de 18 meses, que curiosamente es lo que ahora duran los matrimonios, ¿no? Entre año, año y medio. Para nosotros pasar el amor, el amor se tiene que ir construyendo en base a decisiones, en base a cosas que solidificamos, en base a un conocimiento mutuo bastante más profundo. El amor se construye, el enamoramiento nada más surge así. Significa que en los primeros dos años él sí puede tener relaciones sexuales en armonía con su mujer porque está en enamoramiento, pero a los dos años él pasa al amor, la relación se hace más profunda y en ese amor intervienen fibras más sensibles, más de adentro, más sensibles y más de adentro como el amor que él sentía por su madre. Entonces, llega un momento en que el cuerpo se siente en conflicto porque él ya no se está acostando con su esposa, sino que se está acostando con su madre. Está teniendo un incesto simbólico. Entonces, su cuerpo ya no se siente motivado a seguir teniendo relaciones sexuales con su madre. ¿Y qué pasa con el pipí? Obviamente. Entonces, esto lo descubrimos hasta la segunda sesión. Fuimos sacando algunos pares biomagnéticos, etcétera, etcétera. En la tercera sesión estuvimos trabajando sobre cómo él percibe a su mujer y sí empieza a encontrar ciertos parecidos al cómo él se acerca con su madre. De entrada, su mujer siempre le ha dado una sensación de protección, de seguridad. Inclusive, la manera en la cómo duerme, en la cual cómo duerme en las noches, él duerme de una forma sintiéndose protegido por ella. Entonces, llega un momento en donde él toma conciencia a partir de la tercera sesión es cuando tenemos resultados. Cuando él llega a la cuarta sesión me dice, ¿sabes qué? Después de la sesión que tuvimos, dos, tres días después, tuve mi primera relación sexual desde hacía dos años o dos años y medio y su lenguaje corporal fue bien. Tuve una relación sexual bien hecha. ¿Qué significa? Que en cuanto él toma conciencia y empieza a recalibrar la manera en la cual percibe a su mujer, entonces su cuerpo deja de tener el conflicto. Para la quinta sesión que tuvimos, todas las relaciones sexuales que le había tenido hasta ese momento, tres o cuatro, habían sido plenamente exitosas. Entonces, aquí tenemos que una persona se compone con los tres pasos de la curación. Paso número cero, saber que la curación es posible. Él sabía que se podía componer de impotencia sexual. Paso número uno, identificar los bloqueos o las interferencias que me alejan de la salud. En este caso, las identificamos. ¿Cuál fue la interferencia emocional del duelo? No trascendido de su madre. Ahí había una energía emocional estancada. Esa cuestión del duelo, desde la tercera sesión la empezamos a trabajar. En el paso número dos de la curación nos dice, necesitamos descubrir cómo solucionar o soltar el conflicto. Descubrir qué es lo que me quiere decir mi enfermedad, qué es lo que le estaba queriendo decir su impotencia sexual. No voy a hacer que funcione el pene para no seguir teniendo relaciones sexuales con mi madre. Entonces, o se soluciona, se soltaba. ¿Qué es soltarlo? Divorciarse de esa mujer. ¿Cuál es solucionarlo? Cambiar la percepción que tiene consciente e inconsciente que tiene de su mujer. Por lo tanto, dejó de trasladar los sentimientos de su madre a su mujer y en ese momento se soluciona el conflicto. Y paso número tres, pues hay que ayudarle al cuerpo a reestablecer la homeostasis. Hay que potenciar. Ya esto se había hecho desde la primera sesión con los pares biomagnéticos, quitando los registros de los hologramas y por supuesto ayudándonos de trascender las emociones asociadas al duelo con su mamá. Así que bueno, esto es un caso que creo que puede parecerse a muchos otros casos. Espero que te haya servido a ti como profesional de la salud o como persona que sufre de estos síntomas. Tal vez aquí hay una verdad oculta para ti a descubrir y sanar. Así que consulta a tu médico, consulta a tu terapeuta, cualquier informe, cualquier ayuda que necesites. Estamos para servirte en los teléfonos que están en pantalla. Y bueno, próximamente vamos a estar liberando más cápsulas sobre casos de personas que hemos tenido sobre qué es lo que presentan, cómo se acerca a ese caso uno y sobre todo cómo se llega a la solución. Así que nos vemos en la próxima. Mi nombre es Alejandro Lavín. Estamos para servirte.